Estamos aquí con Junieski Boyle, jugadoras cubanas refuerzo del equipo de Calero. En primer lugar, ¿cómo te sientes de estar aquí en la República Dominicana? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y verdaderamente me siento a gusto compartiendo con los dominicanos. ¿Cuáles son las posiciones que tú juegas en el baloncesto? Bueno, estoy practicando ahora el 3 y 4 y allá en Cuba estoy practicando eso y aquí también voy a aportar en el 3 y 4. ¿Cuál es el fuerte tuyo? ¿La ofensiva, la defensiva, el juego rápido? En fin, ¿cuál es el juego tuyo en el baloncesto? Bueno, realmente soy ofensiva y nada, me gusta más el juego de posición. ¿Tiene buen disparo de 3? Sí, bastante, estoy bien. Me dijiste en la pausa, o sea, antes de la entrevista, que va a parar los preolímpicos. ¿Cómo te sientes de que vas con el equipo de Cuba hasta esta instancia que son los preolímpicos? Bueno, nada, el equipo se está preparando para el preolímpico que es ahora en junio y nada, ahí estoy apoyando al equipo de Cuba. ¿En qué vas a ayudar al equipo de Calero? ¿En el equipo de Calero? Sí, en el equipo de Calero, para que él llegue al campeonato y puedan ganar este título. Bueno, primeramente estamos enfocados en ganar el campeonato, que es lo que se quiere, el equipo quiere. Y nada, voy a apoyar bastante en todo lo que va a hacer. Sabiendas de que vas para los preolímpicos, ¿hasta cuándo vas a durar aquí con el equipo de Calero? ¿Vas a durar hasta el final o tienes tiempo? Tengo tiempo, voy a durar con el equipo hasta el final. Y por último, para que le digas a las fanaticadas que vayan a apoyarle ustedes al equipo de Calero y a todos los muchachos que van a jugar en este baloncesto de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Bueno, nada, ya estamos aportando para que el nivel de Dominicana suba y que vengan a apoyarnos, que nosotros estamos aquí con el equipo de Dominicano. Muchas gracias, Juniecky. Ahí tuvieron las palabras de Juniecky Boyle, jugadora cubana del equipo de Calero. ¡Gracias! ¡Gracias!